Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. El occidente es una región reconocida por la ganadería y la producción de frutas y hortalizas. Sus habitantes la denominan la Ruta del Sol y de la Fruta. Precisamente en esta ruta nos encontramos con una de las 66 escuelas campesinas y agricultores que existen en Antioquia. Con unas parcelas con diversificación de cultivos y con un grupo de mujeres emprendedoras. Nuestro recorrido de hoy será por los municipios de Buriticá y Giraldo. Hace seis años en Buriticá se conformó la Asociación de Mujeres en Acción. Empezaron con 45 mujeres y ahora tienen 60 asociadas. Luego de tener su proyecto en marcha, tuvieron que hacerle un cambio a los estatutos, pues algunos hombres del municipio también querían hacer parte de la asociación. Mi nombre es Gloria María José Viguita, soy la representante legal de la Asociación de Mujeres, Mujeres en Acción por Buriticá. La Asociación de Mujeres empezó en el año 2006 con el nombre de Mujeres en Acción por Buriticá, porque antes había habido otra asociación y se había disuelta. Entonces volvimos a conformar otra asociación viendo la necesidad de que había muchas mujeres madres, cabezas de familia que tenían necesidad de tener un ingreso laboral, de tener un ingreso económico laboral y también de capacitar a las mujeres de nuestro municipio. En este momento cuentan con tres grupos, alimentación, confecciones y artesanías, pero están en proceso de crear otra línea de trabajo, una de servicios de asociación. Y además quieren montar un restaurante de cocina internacional en el municipio. Mi nombre es Belarmina Quiroz, de la vereda Sin Cierco, está más o menos dos, tres horas de acá. Un día normal, nos levantamos a las seis de la mañana, llegamos acá, empezamos las labores del día para hacer las ventas para el colegio, pasteles de pollo, telitas, pasteles hawaianos, el incurtido. Para los eventos nos busca la Continental, el municipio, EPM, Hidroituango, Eafid, con ciudadanía, para hacer los refrigerios o almuerzos especiales. Los sueños míos anteriormente era, era como formar una asociación de mujeres, claro que ahorita tenemos hombres y tenemos mujeres, una asociación de mujeres donde pudiéramos tener una, un sostén para nuestras familias. Mi nombre es Dolly Urruga, soy la coordinadora del Comité de Confesiones de la Asociación de Mujeres de Urítica. En el Comité de Confesiones somos 22 mujeres y confesionamos, primero que todo, la línea de overoles industriales y la línea de uniformes escolares, tanto los de la zona urbana como de la zona rural. Yo soy modista y trabajaba en mi casa, ya me metí al grupo de la asociación de mujeres y me ha gustado mucho porque he compartido mucho mis conocimientos que he tenido, he aprendido mucho de las demás compañeras, he tenido muchas capacitaciones y yo me siento muy contenta por eso porque uno en grupo trabaja mucho mejor. Nosotros somos un ejemplo de las mujeres echadas para adelante acá en Boricica y queremos que esto sea un ejemplo para muchas mujeres, que hay que ponerle mucha voluntad, mucha fuerza de interés a salir adelante, no de fallecer por uno o otro, porque problemas hemos tenido, pero hay que tratar de superar esos problemas y ir para adelante y queremos que todos nos apoyen y que veamos que esto sea de verdad un ejemplo para todos. Mi nombre es Carolina Rodríguez, soy de acá de Boricica, pertenezco al grupo de mujeres, me ha gustado mucho porque se aprenden muchas cosas, por más que todo también la integración con las compañeras. Los volvieron a motivar para organizar nuevamente el pesebre de navideño, que consiste en hacerlo más que todo con el material reciclable. Como ustedes muy bien ven, el material reciclable más utilizado es de los envases. Como proyecciones tenemos montar el restaurante en la zona urbana, un restaurante bien montado con todo su autoservicio, su buffet, y las capacitaciones que tenemos programadas con el SENA en cocina nacional, internacional, por la demanda que hay en este momento en el municipio, y montar ya como tener la organización muy bien estructurada para prestar el servicio en el valle, ya sea el servicio de servicios varios y también todo el servicio de alimentación. Estamos muy contentos porque nosotros vamos a ser como la dinamizadora de la economía del municipio. Si nosotros logramos las metas que nos proponemos, iríamos a dinamizar no solamente la economía de la zona urbana y de las mujeres, sino también de las veredas productoras, porque seríamos las consumidoras de las que las otras veredas van a producir, y sería también como motivar a la gente del campo de que produzca, para que no se siga creciendo el abandono del campo y yéndose a la minería informal, como en este momento está pasando. ¡Gracias! Hoy en Territorio Verde estamos haciendo un recorrido por el occidente antioqueño. Ya conocimos a la Asociación de Mujeres de Uriticá, quienes trabajan para generar recursos para su comunidad. Y ahora nos vamos para Giraldo, a conocer una escuela de campo de agricultores. En el marco de Antioquia La Más Educada, la Gobernación y el SENA impulsan las escuelas de campo de agricultores como una estrategia para mejorar la competitividad y la innovación de las cadenas productivas del departamento. Una fórmula para aprovechar el talento que hay en cada una de las nueve regiones de Antioquia. El convenio busca constituir 66 escuelas de campo en 61 municipios con diferentes productos en la parte agropecuaria. En Occidente hay 13 escuelas y en Giraldo se especializan en hortalizas y conservación de suelos. La idea es que retomemos los temas para la producción de hortalizas con el enfoque en conservación de suelos. Soy Carlos Arturo Mejía Córdoba, instructor del área agrícola del Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño, SENA, con sede en Santa Fe de Antioquia. Tienen a por ahí 1.10 o 1.20, hay otros tipos de niveles, marcar las curvas o la pendiente, ese va con un nivel de... La ECA es una escuela de campo y de agricultores que se adopta en la metodología del aprender haciendo el intercambio de saberes con los agricultores. Dentro de esto entonces está el convenio de la gobernación en cabeza de la Secretaría de Agricultura y el SENA para capacitar a agricultores en estas escuelas de campo. Entonces vamos a hacer una terraza en este lote, porque debido a las pendientes que tenemos en esta zona, el mejor método de conservar un suelo es terraciarlo, ¿cierto? Sabemos que las pendientes de nosotros están entre el 200 y 300 por ciento y nosotros debemos hacer agricultura solo hasta el 100 por ciento o 45 grados, ¿cierto? Que es una pendiente en la cual se pueden hacer las labores y no va a erosión o lavado del suelo. 8 centímetros. Vamos a tener un poquito... Mi pregunta es que si ponemos en una pendiente más inclinada al manejar el agronivelo o este tipo a que llamamos, si nos queda de 15 centímetros todos igualitos. Usted lo busca y usted lo hace, lo que pasa es que queda el talud de los mismos 15 centímetros, pero la terraza te queda más ancha en unas partes y más angustica en otra parte. ¿Usted es para desinfectar? Con él. Con el yodo. Mi nombre es Hugo Arango. Estamos en la vereda del Toyo, el municipio de Giraldo. Acá estamos en la parcela Alto Bonito, que es la parcelita pues que es mi propiedad. Aquí cultivamos la hortaleza, lo que es la cebolla de rama, el cilantro, repollo y tomate también bajo invernadero. Y aquí trabajamos con estructuras de conservación de suelo como son las terrazas en curvas a nivel. Ahora pues ya con el SENA estamos ya en la escuela de, la escuela de campo, que es un programa que apenas se inició, estamos iniciando. Quedamos a darle como más prioridad a las terrazas, las curvas a nivel, que estos suelos de ladera que tenemos en Giraldo pues necesita, se necesita trabajarlos con mejor tecnologías para poder que no erosionemos los suelos, que no erosionemos la tierra. Los recursos de acá tengan una mayor productividad. En esta ECA se trabaja con 31 agricultores y trabajamos toda la cadena productiva de las hortalizas. La parte de conservación de suelos, conformación de terrazas, manejo de cultivos, plagas y enfermedades. Manejamos la cosecha y la poscosecha y manejamos tres componentes transversales, el de riego, el de comercialización y la parte de costos. Y lo ligamos con las buenas prácticas agrícolas. La idea es que los agricultores aprendan o enseñen a cultivar y puedan optimizar sus cultivos. Yo pienso que lo que hay que decir a los campesinos es que nos unamos a estos encuentros, a estas capacitaciones, a estas escuelas, a estas cosas, porque vamos a aprender más. Cuando uno está solo se queda, se enfrasca, se queda en una sola cosa y nunca va a progresar ni a aprender más cosas, sino que se estanca. Entonces lo que necesitamos es que el campesino sea abierto a aprender más del mismo campesino, de las entidades que nos van a ayudar, de los que nos van a enseñar muchas cosas. La ECA empezó hace poco, pero como se trabaja con agricultores que ya tienen un proceso productivo, viven de hortalizas. La idea es que de esta ECA salgan unidades productivas en las parcelas. Entonces lo más importante es el poder cambiarle la vida a ellos de la manera en que se les pueda optimizar los cultivos, se les mejore la calidad de vida, puedan tener unos cultivos más rentables y por ende no estén migrando tanto a la ciudad, sino que se arraiguen tanto a su tierra y la puedan volver productivas. Para conocer más de las escuelas de campo de agricultores, comunícate con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia al teléfono 383-8843 o a las líneas de atención a la ciudadanía en Medellín 409-9000 y en los municipios 018000-419000. Ya conocimos los grupos de trabajo de la Asociación de Mujeres de Buriticá. Vimos el trabajo de la Escuela de Campo de Agricultores de Giraldo, quienes se están capacitando en la producción de hortalizas. Ahora vamos a la vereda La Ciénaga, a conocer la formación Agricultores que realiza el Tecnológico Católico de Occidente. El municipio de Giraldo ha vivido tradicionalmente de la cebolla de rama y el cilantro, pero la Gobernación de Antioquia, la Administración Municipal y el Tecnológico Católico de Occidente trabajan para la implementación de un proyecto de diversificación de cultivos que permita generar más conocimiento y posibilidades de ampliar los ingresos a los agricultores de la zona. Soy el presbítero Carlos Enrique Bedoya Restrepo, rector del Tecnológico Católico de Occidente, institución de educación superior creada y orientada por la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. La misión del Tecnológico Católico de Occidente es colaborar con la formación integral de la juventud, especialmente campesina en todo el occidente antioqueño. Afortunadamente, logramos esta asociación con Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Antioquia, el municipio de Giraldo, y vamos a apoyar a 100 campesinos que van a diversificar sus productos, van a sembrar fríjol, zanahoria, repollo, cilantro, en fin, para poder tener ingresos que no sean solo dependientes de la cebolla. Mi nombre es Aicardo Manco, soy de la vereda La Ciénaga y soy campesino o agricultor. Estamos en esta parcela, pues estoy ensayando con la papa y así intercalo también fríjol. Vamos a ver cómo nos va. Mi nombre es Eider Arbeigo de Sidalgo, estamos aquí en la vereda La Ciénaga del municipio de Giraldo. Como pueden apreciar, tenemos cilantro, plantas aromáticas y frijol arbolito. Lo que se pretende con esto es que trabajemos con las condiciones que la tierra nos pide, bien sea para mejorar el suelo, pues ahorita se trabaja orgánicamente. No solamente nos va a beneficiar a nosotros porque vamos a tener alimento en nuestras casas, sino que vamos a tener excedentes para vender. Pues como joven y pues va dirigido más que todo a los jóvenes de esta región, yo no les digo que no estudien y que no salgan. Lo que se pretende es que sí salgan, pero que sepan de dónde salieron. Aprendan en otros lugares, pero ese conocimiento vuelva acá y que den el conocimiento de que somos campesinos. La cadena del sistema sin campesinos no hay nada. Nosotros somos los que producimos la comida. Una técnica acompañada de la convicción de una producción agrícola limpia, eso nos va a ayudar para que los productos sean mejores, para conservar la salud de los mismos productores y para que ellos se metan en este mundo también de protección y de cuidado del medio ambiente. Mi nombre es Salomón de Jesús Usuga Díaz. Yo fui uno de los agricultores de acá de Giraldo que maneje mucho los químicos. Los maneje tanto en la parte de los cultivos como en cultivos de pasto para ganado. Llegó al punto de que me vi tan afectado de los químicos que he sufrido o sufrí dos preinfartos. Por ejemplo, la escuela de campo que tenemos en este momento nos ha dado también porque ahí vamos, llevamos una visión, es que cómo vamos a aprender a trabajar en grupo. Trabajar en grupo es una cosa importantísima, donde vamos a reunir muchas ideas para que nos saca la mejor. Muy motivado, sí, porque a mí sin nada ya es difícil hacerme cambiar el orgánico hacia el químico. Pues que yo ya tengo, por ejemplo, una mentalidad ya muy transformada. Acá tengo zanahoria, la de la vida ya, repollo, cilantro, más cilantro. Yo creo más que todo es que es la cultura. Si a nosotros nos enseñaran, pues, que el cultivo orgánico nos está, es como, por ejemplo, evitando las enfermedades. Yo creo que conscientemente lo haríamos, buscar el producto orgánico. Mi llamado es, por ejemplo, de que vamos mirando. Sabemos que nosotros, por una parte, somos muy dados al facilismo. Otra cosa es que nos gusta la platica bastante, que no miremos tanto la parte económica, sino también saber cuidar nuestros cultivos, nos cuidamos nosotros y estamos cuidando las personas que nos están comprando. Los municipios de Giraldo y Buriticá son ejemplo del emprendimiento y las ganas de salir adelante de la región del occidente. Cuentan con habitantes en las áreas rural y urbana, que buscan estar en continua capacitación para tener un mejor futuro, pero siempre pensando en comunidad y en el progreso de sus municipios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!